Mi mayor virtud siento que es dar espiritualmente, mi mayor defecto castigarme muy duro muchas veces. Cada vez estoy más cerca de desarrollar mis talentos y más cerca de hacer lo que realmente me gusta y lo que estoy buscando. Yo soy de Valencia, Venezuela y he venido a Miami porque pienso que es el lugar de las oportunidades para los artistas. Yo soy modelo, soy actor, soy músico. ¿Cuálidades para llamar la atención? Primero que todo es ser líder compitiendo. Creo que esa es la oportunidad que necesito de verdad porque soy un buen ganador como soy un perdedor, pero estoy listo para luchar con lo que sea. Me fascina conocer mujeres. ¡Fragata me diste acá! Creo que esa es mi debilidad, me encantan las mujeres. Es algo que no sé, que lo llevo por dentro de verdad. Lo que juega mi favor en esta competencia se llama Melo. Sí voy a triunfar. Yo sé que sí. ¡Vamos! Me llamo Sophie Simón Cortina. Tengo 26 años. Como pueden ver, hoy soy feliz. Llegué a ser profesional, le gané a Kurnikova. Yo no tengo precio, nada. No me puede comprar nadie. Lo primerísimo que me atrae del sexo opuesto son los ojos. Quiero llegar a ser la mejor persona que puedo ser en muchas facetas y una de esas facetas, ¿por qué no? Es ser protagonista de telenovelas. Así soy yo, ganadora, siempre. Mi nombre es Maximiliano Alejandro. Nací en McAllen, Texas, pero ahora vivo en Los Ángeles. Me defino como una persona positiva y alegre. Voy a la misa todos los domingos, rezo todas las noches. Trato de leer la Biblia lo más que puedo. Sí he tenido sexo sin amor, pero ahora sé la diferencia. Sí, me encanta cantar. Pienso que sí puedo ganar esta competencia. Puedo ser galán de telenovela y puedo ir a ser famoso cantando. ¡Puedo ser galán de telenovela y puedo ganar esta competencia. ¡Qué experiencia tan maravillosa están viviendo estos jóvenes de verdad! La están pasando bien. ¿Cómo está usted? ¿La está pasando bien? ¡Qué gusto! Yo estoy muy bien también. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y cuando estemos de regreso, recibiremos aquí en el estudio la visita de dos actores consagrados protagonistas de novela. No se pierda, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos aquí de regreso en protagonistas de novela y en unos minutos más en este estudio estarán llegando los 12 ganadores. Mientras tanto voy a aprovechar para explicar la dinámica del programa. ¡Buenas, buenas! ¡Claro! ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad, Miguel. ¿Cómo estás, Gaby? ¡Preciosa! ¿Cómo estás? Pues bienvenidos. Pero esto es todo un teatro. Mira nada más. Y queremos saber los pormenores. ¿Qué van a hacer? Los participantes van a estudiar. Aquí van a entrenarse, van a competir, van a prepararse para poder hacer realidad un sueño. Claro, pero por ejemplo, aquí se van a sentar unos, allá van a participar. Aquí van a estudiar canto, baile, todo eso es parte de... Pero por ejemplo, si aquí estamos los tres, digamos que los tres somos participantes. Entonces, me pasan una escena, me la pasan, yo hago mi monólogo, digamos que es un monólogo. Entonces, yo lo hago acá, acá, y ustedes se sentarían allá mientras yo hago mi monólogo. Y ellos van a estar allá, el instructor también, y tú vas a ser evaluado. Y esa es parte de la dinámica que ya explicaremos después. Va a haber cámaras y micrófonos que por todos lados, las 24 horas del día, los van a estar mirando. Yo los invito a que en este momento veamos un momentito dónde van los participantes, porque ya vienen para el estudio. Entonces, vamos a ver dónde van. Nosotros podemos ir recorriendo mientras estas instalaciones... Estoy ansioso para conocerlos a todos. Claro que sí. No, 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 no. Nací en Bogotá, Colombia, y vivo ahora en Miami. Soy absolutamente indefinible, impredecible. Lo que hace una mujer sexy es la combinación de tres factores. El sentir, el oler y el tocar. Los puntos que tengo a mi favor en esta competencia son mis ganas de hacer bien las cosas, mi espontaneidad y, sobre todo, mi sensualidad. Para triunfar, tener claro que todos los sueños se pueden hacer realidad. Quiero ser famoso. Bueno, yo creo que viviendo tanto tiempo en una casa con tanta gente... ¿Quién quita? Por supuesto me enamoré de alguno de ellos. Diego Espinoza de la Piedra y soy de México. Tengo 20 años. Mi carácter es voluble porque soy geminiano. No me gusta ver cosas fuera de orden. Creo que todo tiene un sitio y un lugar para cada cosa, entonces hay que mantenerlo. Desde chico, mi pasión ha sido actuar, cantar, bailar. También me gusta mucho el arte plástico. Mi mayor virtud es mi mano derecha, porque gracias a dibujo puedo plasmar lo que pienso y lo que siento. A mí lo que más me gusta del sexo es el preámbulo. Pasar un hielo por el cuerpo, una uva congelada. Si quieren unos tips o algo así, pregúntenme un poco. Sé que tengo todo para ganar y sé que cada fracaso que he tenido ha sido un triunfo más, porque es un aprendizaje de vida. Y pues a dar todo y a ganar en este reality show. Mi nombre es Milly Rupert, tengo 31 años, soy de la isla del encanto, Puerto Rico. Me encantan los hombres, su mirada, las compis. Yo he sido infiel algunas veces, más de una. Para mí es un poquito difícil porque soy un poquito apasionada. A mí siempre me ha gustado llamar la atención y estar enfrente a las cámaras. Por eso es que me gusta la fama. Para esta competencia yo creo que, por supuesto, voy a ganar. Estoy bien segura que voy a ser su próxima protagonista de novela. Encontrar a alguien en quien confiar es definitivamente la cosa más difícil, engorrosa, pesada, complicada, tediosa que pueda haber. La honestidad, fíjate que es una cosa muy difícil, es compleja. Yo en realidad tengo muy, muy pocos amigos. Yo prefiero muchas veces estar solo porque no me entiendo. O no me entiendo, o no me entiendo. Yo lo que me temo es que terminemos sacándonos los ojos. Que se cuide. Que se cuide porque yo soy una persona muy demandante, muy exigente. Y la traición es algo que yo no perdono. Dios mío, pero que vaya a cocinar a José Ángel. ¿Y este nada más? A ver, a ver. Y aquí hay mucho chocolate. Sí, ¿no? No, pero además están llenos de... Ellos pueden organizarse y de pronto un día puede cocinar alguno de ellos. Yo me levanto, yo me levanté, yo. Digamos, va a ser un ejemplo. Digamos, llegué yo. Venga. Yo fui el primero que me levanté. Sí. Yo fui el primero. Me levanté. A las seis de la mañana me levanté porque no dormí bien. Y de pronto no hay huevos. Es una buena pregunta. No hay huevos. Pero te voy a decir un poco. Grito, grito. ¡No hay huevos! Busca en el internet otra receta. Y vienes al internet. Te montas aquí y puedes buscar otra receta con lo que tengas. Tienes carne y papas. Entonces yo agarro y hago así. Hago así. Hago así. Me voy al internet y busco. Ok. Este es un módulo de terra para que tú puedas aquí buscar información de lo que necesites. Ahora ven. Y te mando todo. Te mando todas las provisiones. Claro, también. Qué maravilla. Vamos aquí. Mira, vas a pasar este espacio. Este es el baño, José Ángel. ¿Viste? No. Que alguien tiene el baño. Espérame, por favor. Mira. Y es un baño cómodo. Correcto. Ok. Tú estás luchando. Entonces podemos tener una charla acá, empezando por ahí. Seguro. Claro que sí. ¿Cómo te ha ido, Gaby? ¡Dime, Miguel! Y viste, todo eso es escuchado por micrófonos y es visto por un montón de cámaras. Y deja de eso. Mira, ven. No se ve nada. Mira, Gaby. Vamos a ver de este lado. Es pura silueta. Mira por aquí. Ah, esto les va a encantar. No, no. No, ¿qué tal? Pero espérate, espérate. Somos participantes. Entonces tenemos una prueba romántica. Una prueba romántica. Ya estoy viendo clarito lo que es. ¿Podemos ensayarla aquí en el sauna? Sí. 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 No hay ningún problema. Tú puedes ensayar esa escena aquí. No hay ningún problema. No hay restricción. Este es el lugar que tú escogiste para ensayar tu guión. Aquí lo puedes ensayar. Yo te voy a pedir un favor. Nosotros vamos a ver. Porque nos faltan algunas de las historias de algunas pobres. Vamos nosotros a ver historias que nos faltan por conocer mientras quedamos aquí Miguel y yo platicando del sauna. Pero sí, por ejemplo. Me llamo Fiorella Vanessa Soler y soy de Lima, Perú. Miren Los Ángeles para triunfar. Trabajo en una tienda de glamour donde se filmó la película Pretty Woman. O sea, a mí me encanta la ropa y por eso la ropa ahí. Soy loca. Loca, locola, completamente locísima. He trabajado en televisión. He sido conductor de un programa donde enseñamos videos, entrevistamos artistas. Soy chistosa, alegre, muy amiguera. Como mi mami, muy amiguera. Tengo un buen sentido de humor. Mi personalidad. No la cambio por nada. Me encanta como soy yo. Eso es todo. Dame, va. Dame todo, papi. Yo esperaba al salir de Cuba lo que encontré. Libertad. Salimos en una embarcación pequeña y llegamos a Estados Unidos. En Cuba quedó familia mía, quedó mi madre, quedó mi hermano, mi hermano menor. Deseo de que esté aquí. Lo extraño. Tengo unas ganas enormes de que el mundo, de que el mundo me conozca, de triunfar, de ser famoso. La actuación para Pedro es todo. Es su meta. Me llamo Mariana Lance, soy actriz y vivo en el México de España. Yo puedo ser muy hiriente cuando me enojo. Sé perfectamente el punto exacto donde puedo oír a una persona y la puedo dejar, pum, destruir. Bueno, para escoger ropa es algo muy difícil. Porque tengo que definir exactamente en la mañana con cuál de mis múltiples personalidades me desperté. Los hombres, la verdad, siempre me están tirando la onda. Bueno, pues convivir con gente que no conozco, pues van a tener que lidiar con misteria un poco. Y más en esos días que todas las mujeres tenemos en el mes. Me pongo muy sencilla. Yo veo triunfadora a Mariana saliendo de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!